Muy buenas tardes, mi nombre es Erika Palomares y estas son las breves de la zona con la información más relevante del estado de Guanajuato. La semana pasada arrancaron las jornadas hacia una gestión integral del agua en Jalisco, en donde la Semarnat comunicó y abrió la posibilidad de una vez terminado el análisis sustituir el proyecto El Zapotillo. María González Valencia, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, uno de los participantes en las mesas, criticó que los gobernadores de Jalisco y Guanajuato solo hayan mostrado su enojo en lugar de buscar alternativas a un proyecto que, reitero, es inviable. En estas jornadas, el gobernador del estado, Diego Sinué Rodríguez Vallejo, y líderes empresariales calificaron como detractor a Víctor Toledo, titular de la Semarnat. La directora de la Secundaria Técnica 53 en León manifestó su indignación por la forma en la que el personal del Centro de Control y Bienestar Animal capturó a cinco perritos dentro del plantel escolar. Además, mencionó que le pareció una burla para la institución que enviaran al personal a sabiendas de la manera en que realizan este trabajo. Luego de la reunión con rescatistas, la directora desmintió que haya querido afectar a los estudiantes y, tras el diálogo que tuvieron, decidieron que los perritos regresarán a la escuela, donde por varios años convivían con los estudiantes. De acabarse todo el proceso legal sobre el Estadio León y de favorecerse totalmente a Roberto Sermeño y Héctor González, dueños de palcos y plateas pedirían una indemnización por alrededor de 650 millones de pesos. Jorge Marcelino Trejo, presidente del Colegio de Abogados y dueño del palco en el NoCam, señaló que aún está pendiente el pleito jurídico al interior del Club Social Deportivo. De acuerdo con Marcelino, los 6.000 espacios pueden rondar un costo igual al estadio por el uso de suelo exclusivamente deportivo. El pasado 22 de octubre, el Gobierno Municipal confirmó la pérdida legal del inmueble, por lo que esta fue entregada jurídicamente. Usted ya está bien informado, pero recuerde que puede seguirnos a través de nuestras redes sociales y nuestra página www.zonafranca.mx y también permanecer con mayor información por la noche con las breves nocturnas con mi compañera Bania Jaramillo. Hasta la próxima.